El corralito de nuestros esquemas, ¿eh? Donde pretendemos encerrar a Dios. ¿Quién es el más importante? Seguramente para los criterios del mundo, el más influyente, el más poderoso. Pero para Jesús no. Lo trastoca. Pone como ejemplo a un niño. También le van con una noticia. Ahí está obrando en tu nombre, pero no es de nosotros. Cuidadito. La lógica sería, no lo permitas. Es derechos reservados, criterios de no admisión. Y el maestro que vuelve a enseñarles. Porque no hay corralito posible donde podamos encerrar a Dios. No, 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 no. Y un cristiano lejos de cercar está llamado a abrir puertas, a allanar caminos. ¿Y vos, amigo, dejás que Dios te sorprenda o pretendés que Él actúe como vos querés? ¿Crees que ya sabés todo de Jesús, incluso cómo debe actuar? Hoy es un buen momento para volver a la escucha, ¿eh? Para dejarnos interpelar por Jesús. Y seguir aprendiendo. Open doors. Pero sobre todo, open corazones. Vamos que se puede.